Gracias. 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 Entonces vamos a ver el... Los tres teoremas importantes que tenemos que ver son este de extensión de Van Ack-Steinhaus, que ya lo vimos. El otro es este que vamos a ver del teorema del mapeo abierto, y luego ya nada más nos falta ver el de la gráfica cerrada. Entonces, no son las pocas definiciones. Este es como ayuda realmente, esto no es... A lo mejor eso los tenía que haber dado antes. En fin. Tiene un espacio vectorial normado y un subespacio, ¿no? Aquí es importante que sea cerrada. Entonces, esta conexión va a ser esta importante. Entonces, en el espacio de este cociente, de aquí, vamos a definir una norma. Entonces, la norma de la clase, acuérdense, aquí los corchetes representan la clase de un elemento X en el espacio. Entonces, va a ser el ínfimo de X menos M, donde M está variando en el espacio de este M mayúscula. O sea, aquí está lo que se nota en la clase, ¿no? Pero vamos a cerrarlo. ¿Puedo no ver? No, no siempre. Sí, porque esto... De hecho, este que está aquí... Bueno, no sé qué más de compacidad, pero... Bueno, sí. Sí, compacidad como local. Porque... O sea, ¿quién es esta norma, no? O sea, geométricamente, esta norma que está ahí, es la distancia, ¿no? Del punto al plano. O sea, por ejemplo, si tuviese una dimensión finita, este sería el X. Luego, aquí, digamos, esto sería la M. Y se agarra aquí el punto X. Y el ínfimo de X menos M, estas son las distancias, ¿no? Del punto X a los puntos del plano. Entonces, en el caso de dimensión finita, ahí sí. Ahí sí se podría cambiar a mínimo. De hecho, ¿cuál es? Esa sería la proyección, ¿no? Se dictan aquí ortogonalmente. Y en este punto que está aquí, en este M0, se cumple que este X menos M0 es precisamente la norma de la clase. Y así se alcanzaría el mínimo. El problema es que, en caso de dimensión infinita, a veces no existe este... Este punto, el más cercano al X, tal vez no existe. Después sí vemos algunos ejemplos. O sea, ahorita es medio contraintuitivo, ¿no? Porque se imagina uno así. El espacio, el espacio cerrado, ¿cómo no? No va a existir alguien más cercano, ¿no? Ajá. Este, en espacio de Hilbert, ahí sí va a haber este M0. Porque son las proyecciones ortogonales. Pero, este, en espacios de Banach arbitrarios, no siempre va a haber estas proyecciones ortogonales. Ese es como que el detalle de lo que le falta a estos cuatro, ¿no? En general, cuando tienes un espacio de Banach, como que no puedes medir exactamente los ángulos. Bueno, como que no hay una noción así, este, directa, que te ayude a permitir, que te permita medir los ángulos. las proyecciones ortogonales, pues no siempre existen. No va a estar con las sustancias. ¿Cómo? No va a estar con las sustancias. Ah, porque preguntabas como ya, si no se puede cambiar esto por mínimo. Y en general, no. Tiene que tomarse el ínfimo, ¿no? Como estos números son mayores o iguales que cero, están acotados por abajo, entonces el ínfimo siempre existe. ¿A poco de las sustancias? No, 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 se necesitan. Se necesitan para, para encontrar el mínimo, ¿no? El punto donde se alcanza. Para eso se necesita, ¿no? Para que exista un punto donde es, pues, donde la distancia sea precisamente la distancia a un solo punto, ¿no? Pero en general, este, no se necesitan. Que tomes el ínfimo de las distancias, eso, eso da una norma. En general, no existe este M0 para espacios de bana arbitrarios. Ah, así les tendría que dar una guía. ¿Vale? Sí les tendría que dar un ejemplo. Porque, o sea, en dimensión finita, ¿qué es lo que hacen, no? En dimensión finita, lo que hacen es, este, ¿cómo encontrarían este mínimo? Pues lo que hacen es, este, se agarren una bola suficientemente grande y ven que, este, digamos, los que están afuera de esa bola tienen distancia más grande de los que están adentro, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, el mínimo se va a alcanzar dentro de la bola. Que afuera, pues, ahí no está el mínimo. Y adentro de la bola, como es compacto, usas argumentos de compacidad y ahí se alcanza el mínimo, ¿no? Entonces, después, si es dimensión infinita, agarras tu bola, podrías probar que la distancia de los que están afuera, este, es más grande de la distancia de los que están adentro, pero la bola no va a ser compacta. Entonces, ahí sí no puedes aplicar compacidad, ¿no? O sea, no puedes decir, ah, la función alcanza un mínimo en esa bola. Pues no, porque no es compacto. Este, ¿quién tendría que dar un ejemplo? Eso sí no es nada intuitivo, ¿no? ¿No quieres dar un poco? ¿O por dos? No, mejor doy análisis cuatro. Ah, una cosa es, este no va a depender de representante. Aquí como que parece que depende del representante, ¿no? Porque agarro esta clase, agarro ese punto que estoy agarrando y la resto en el fijo del ínfimo. Pero no va a depender porque si se agarran dos clases que son iguales, acuérdense, cuando son iguales, uno es, este, pues le tengo que sumar o restar algún otro punto que esté en el subespacio donde estoy haciendo. Entonces, X va a ser X' X' más el M0. ¿Sí? Entonces, en principio, este conjunto, ¿no? Los X menos M, donde M varía en el espacio vectorial, es igual a, y lo voy a sustituir aquí. Los X' menos M0 menos M, donde M varía en la gran nota, Pero esto lo, este, entonces, así, pues, es X' X' menos M0 más M. Aquí lo que vamos a usar es, hay una biyección, ¿no? De M en M, donde M lo manda M0 más M. Esa es biyección. Entonces, este conjunto que está aquí, haciendo un cambio de variable, si quieren, donde M', pues, este cuadro que está aquí, pues, es igualito a X' X' menos M', donde el M' corre en el M. Cuando toman el ínfimo, el ínfimo de este conjunto es igual al ínfimo de este conjunto, y pues, ya no depende. Otra observación que luego es útil, es este, la norma de la clase le gana a la norma de este, de estos representantes. ¿Y eso por qué? Porque simplemente este, es cuando toman aquí, cuando el M es igual a cero, ¿no? Como este es el subespacio, el cero siempre está, bueno, aquí M es igual a cero, cuando M es igual a cero, la norma de X es uno de estos tantos, ¿no? Están aquí. Entonces, como el ínfimo es la cota, este, inferior más chica, pues le da, es, ay no, creo que lo voy a hacer a ver. Ah, sí, lo voy a hacer a ver. Sí, es el ínfimo. Claro. La norma de X, es el ínfimo, de los X menos M, de la M varía en el espacio, es cota inferior, ¿no? en el ínfimo, entonces esto debería de ser menor o igual que X menos cero, porque el cero está en el espacio. Y pues esto es X. Sí, lo, lo, lo tení todo. Bueno, la norma de el, la clase es más chica que la norma del, del representante, ¿no? Pero lo que tenemos que probar es, esta ecuación que está aquí, esto define una norma, pues esto se vuelve espacio vectorial normado, y si este es de Banach, el cociente, vuelve a ser de Banach. Vamos a ver, vamos a ver qué opinas, ¿no? Pues primero hay que ver qué es la norma. Por demostrar, si ustedes pongan esto, uno, uno define una norma, ¿no? Entonces, no, pero hay que probar, número uno, que la norma cero, sí, solo si es el otro, ¿no? Si es cerrado, ¿puedes decir que se alcance al mínimo? No, el ínfimo siempre chiste, porque es un ínfimo de un conjunto acotado inferiormente, el ínfimo siempre chiste. No, cerrado va a servir ahorita para ver que realmente es normal. Cero. Sí, cerrado en el sentido otro. Entonces, primero hay que probar que, este, la norma de la clase cero, si, solo si, aquí te es el vector cero, ¿no? Digo, perdón, si, solo si, tengo la clase del cero, porque acuérdense, aquí ya estoy en el cociente, ¿no? Entonces, vamos a hacer la idea. Entonces, supongo que la norma de la clase cero, ¿no? Pues, como la clase es un ínfimo, quiere decir que este ínfimo es cero. Entonces, quiere decir que va a haber, puede encontrar una sucesión de apuntos en el subespacio, de normas cada vez, con estas normas cada vez más chicas. Entonces, si esto pasa, nada más por definición, existe una sucesión mn, de elementos en el subespacio, tal que, este, x, no, x, menos, mn, esto se va a decir, ¿no? No leen a saber, ¿no? Este, entonces, ¿aquí qué está diciendo? Aquí está diciendo que este, el límite, de mn es x, ¿no? Está diciendo que el límite de los mn es x, pero esta sucesión, está contenido en este subespacio. Entonces, si tiene una sucesión de puntos en el subespacio, que se pega el x, y este cerrado, eso implica que el x a fuerza tiene que estar en m, ¿no? Pero si x está en el m, ¿cuál es la clase? Este, en el cociente, pues tiene que ser cero, ¿no? Es la clase del cero, porque el x ya está en el subespacio. Entonces, aquí es donde estamos utilizando que es cerrado. Ahora, de regreso, de regreso, porque, o sea, si, pues esto es cero, quiere decir que x está en m. ¿Sí? ¿Línea? No, porque el x es cociente es en el mismo. Sí, no, sí, no, 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 es. Pues vamos. ¿Es la clase del m? Digo el aire de Tomasos, porque si la clase de x es cero, por definición quiere decir que x está en la m, ¿no? Bueno, no, 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 Ah, sí. Por ejemplo, aquí sí se alcanza el mínimo, ¿no? Porque x menos m, donde m varía en la m, se alcanza en x menos x. Porque el x está en el mínimo. Y este es cero. Y a ver, la norma. O sea, que vamos a ver, ahora que se ha que escalar. La norma de alfa veces la clase. Igual a los brazos. ¿Y es? Porque es un íntimo, ¿no? ¿Lo sentó? No sé, se lo pongo, ¿no? Sí. Sí, el íntimo, pues, te saca. Y sale un valor absoluto. Y, este, el íntimo saca números positivos. Bueno, mayores iguales. Entonces, eso es lo dejo de tarea. Y lo último que nos falta checar es la desigualdad de llano, ¿no? X más 100. Es menor o igual que la norma de la clase de X. Más la norma de la clase. Oye, ¿qué sería esto, no? Para calcular esta norma, tengo que fijarme, este, en las normas de X más 100 menos m, ¿no? Aquí, este, m es un punto de arbitraria aquí del espacio. Y otra vez, este, vamos como a usar esta biyección. O sea, m es igual a dos veces m, ¿no? Porque es, este, me refiero a esto de, o sea, cuando multiplican por una escalera, eso son, mi amor, eso es m. Entonces, m es igual a dos veces m, entonces, este, y vamos a ponerlo así, X menos m medios más m menos m medios. Aquí usamos la desigualdad de llano, la usada en el espacio de avance. Y toman ínfimos. y toman ínfimos. Bueno, te he descalzo. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé. A ver. No se van a voltear Bueno, yo lo quería decir Toma el nínfimo aquí, toma el nínfimo acá Me da igual que la suma de los íntimos Ah, ya sí, pero es que no es contención Sí, pero es que no es una contención Es una desigual Ajá, sorprende Ajá Sí, pero Ah, sí, 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 sí 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 Fíjense No sé si lo ponemos si lo mire No Es que, es que Yo nomás quería decir El ínfimo sobre n De x más Entonces, si no queda claro así La otra forma sería No tanto por las manos Porque lo que hace una Digamos Sea Épsilon positiva Y ahora Y ahora No No Que es Una vez Estaba otra vez Conflaticando De qué es lo que hace algo Que sea análisis No, porque luego Como que se mete mucho bien Que si es algo como muy De álgebra de operadores Es como muy álgebra ¿No? Y si es algo como de ecuaciones No, pues que es mucho de Entonces Yo decía No, pues Algo es de análisis Un artículo de análisis Y si tiene una épsilon Si Si no tiene épsilon Es que no es de análisis O es álgebra O es ecuación Ajá Entonces Pero hay luego Cosas de ecuaciones Que nomás Una así Teorema De existencia Irregularidad Entonces Todo lo largo Tiene de 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 ¿Verdad? O ¿Verdad? 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 El otro que está pensando Le suman A esta clase Le suman un épsilon ¿No? Le suman un épsilon Pues por definición como este es un ínfimo, cuando le suman a alguien se cuela alguien el conjunto igual acá y este y es en la misma y suma, ¿no? quedaría x menos n más menos que este x no sé si 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 si, los desiguales son por definición del y esto es menor igual que este que entonces por desiguales del triángulo sería x más y menos n menos n y ¿qué se sigue aquí? este por definición en este x más n menor n menos más m2 este está aquí este en el espacio acuérdense acuérdense este que está aquí la norma de la clase es el ínfimo de todos esos vectores entonces esto tendría que ser menor igual que la norma la de x por definición de la norma de la clase es el ínfimo entonces cuate inferiño entonces ya les queda que la norma de x es el número más que se ve bien un número de x más la norma de x más épsilon esto va a ser positiva pues toma en épsilon que se vaya a ser y ya les queda no es funcional porque todo lo que analiza son funciones todo es una funcional ah es funcional sí ah sí también porque son funciones pero es que todas son funciones entonces ya hay que probar que es un espacio vectorial normal ¿no? o sea lo que hay que demostrar es que es de vana hay que demostrar que el cociente con la norma esta es de vana entonces hay que demostrar que es completo ¿no? completo y aquí vamos a usar un criterio que vimos cuando entramos al este tema de especies de vana o sea lo que tenemos que probar es que sucesiones absolutamente convergentes así entonces esto va a ser equivalente a que series convergente explica que son series convergentes ese es el criterio pues que es lo que tengo que hacer tomar aquí tendré que tomar este una sucesión aquí de vectores x n en la en el cociente ¿no? pues son este clases una sucesión de clases tal que este la serie de las normas entonces hay que tomar unas una sucesión elementos del cociente que sea absolutamente ¿no? pues ojo esta es la norma del cociente esto es lo que tengo que demostrar para probar el criterio este tengo que demostrar que existe una x en el espacio tal que este x es esa serie ¿no? o sea x es igual a esta serie ya sin norma esto es en el espacio cociente ¿no? de alguna forma tengo que no pero otra vez más o menos es la misma de este para todo n va a existir un mm tal que entonces aquí está este aquí está la clase le voy a sumar este el término de una serie convergente y como la clase es el ínfimo de las distancias aquí va a ser este x en el menos así entonces otra vez aquí es definición de la norma de la clase como un ínfimo ¿no? le sumo algo positivo y se puede la alternativa esto tiene que estar en el conjunto en el subespacio pero entonces ¿eso qué implica? eso implica que esta xn menos mn de n igual con 1 infinito entonces es menor igual que esta serie pero esto es finito ¿no? es convergente entonces ahora sí como este es de bana implica que existe un x que está aquí en el espacio tal que este x es esa serie ¿no? x es igual a la serie de los sectores xn xn x entonces nada más porque es de bana ya que la afirmación es ese es el bueno ¿no? este la clase del x es igual a la suma de todas estas clases pero no nos va a querer checar pero nada más vamos a hacer la cuenta ¿no? ¿qué tendría que ser yo? tendría que ver este la norma de la clase de x menos una suma parcial ¿no? desde n1 hasta n1 entonces es igual este ah aquí vamos a usar este como cada mn está en el subespacio puedo agarrar la clase de xn y transformarla a la clase de xn menor en en y nomás le estoy cambiando de representación pero sigue estando en la misma clase porque le estoy sumando un elemento pues y vimos cuando mencioné esto de las especies cocientes en la parte esta algebraica ahora sí era esto de que la suma de las clases era la clase de la suma entonces este sí puedes agarrar todo finito entonces esto sería la clase la clase de toda esta diferencia y esta que está aquí es la observación que había puesto al revés en las páginas arriba esto es menor igual que la norma del que representan el nombre por definición y este que está aquí este si se va a cero donde en este va infinito ¿no? ¿por qué? porque por esta parte yo ya sé que en la serie de XN menos MN es convergelas entonces esta serie de clases sí convergelas ya tenemos que es una especie de barra sí ah para encontrar estos para encontrar estos y como que estos están en el cociente y le sumo tantito para encontrar estos estos ya están en el espacio todos estos ya están en el X y forman una serie absolutamente sumable y como ya este es de banda así ya puedo asegurar la existencia de este X bueno no lo puse pero este sí pero eso se sume tantito como para que te regrese al espacio inicial X y ahí puedas aplicar este que es de banda entonces ¿qué era bien? sí bueno mi padre sí más adelante cuando ven avanzando todo se cuenta no es decir este sí decir este Santiago López de Medrano así no es un cuate bien bueno que está en el instituto ya está grande ajá sí se le dije ¿no? que pues uno empieza a enseñar así cosas así de álgebra análisis todo porque tiene el cerebro uno no le alcanza para agarrarlo así todo uno empieza a partir en cachos pero al final después cuando vas avanzando tiene que juntarse y si todos se cuentan dependiendo de donde se metan todos se cuentan este es esto de análisis topológico de esto ¿quién se iba a imaginar que cosas de topología van a ir cosas de esto y no es muy todo and eso es interesante deberías darnos una charla se se pide todo esto sí muchas cosas de análisis no te aguanta la métrica y tienes cosas topológicas entonces tienen dos espacios métricos o topológicos que tienen una función se llama abiertas y manda abiertos en abiertos si se agarraron abiertos y lo mandan con la función de imagen directa entonces tiene que ser abiertos de y o pueden pasar estos espacios métricos si no están en abiertos con topos la condición de la condición condición de condición de la condición condición de la condición de la condición de autónoma es pediético ¿no? son observaciones si tienen una biyección si ya tienen una biyección pues la función es continua cuando la inversa es abierta nomás es como para ¿cómo se dice? reescribir la misma cosa ¿no? porque que sea continua es que imagen inversa abierta abierta y eso quiere decir que f inversa manda abierta abierta los ejemplos los que conocen luego son las proyecciones ¿no? de los rn es la décima por enal esos son abiertos porque si se agarra un abierto digamos en rn tengo que probar que la proyección tiene yo sé que es continua pero quiero probar que es abierta o sea que la imagen directa abierta ¿vale? si un cuadradito adentro entonces ¿qué es lo que haces? te agarras un punto que está en la imagen ese punto pues tiene que venir de alguien entonces existe o no de tal forma que la y es la coordenada del u es el x como el u es abierto sería una bolita contenida con centro ¿no? contenida en el abierto entonces aquí tienes tu bolita aquí va a estar este aquí va a estar el u y como es abierto puedes tomar aquí un este un rectangulito ¿no? que se queda totalmente contenida en el abierto ajá porque las normas son equivalentes porque la norma 2 es equivalente a la norma 1 entonces puedes encontrar lo que se queda abierto entonces existen este no sé vamos a ponerle coordenado algo que tenga coordenado 1 2 entonces existe un s entonces entonces este 1 menos s 1 más s 2 n menos s 2 en todo esto está contenido en la buena coordenada 1 2 si se fijan este si se fijan por favor no vamos a hacer esto si entonces sería el punto carter pues aquí ya saben que todo el producto digamos cuando proyectan en la yésima coordenada está contenido en la yésima proyección entonces este está contenido aquí y este puede que está aquí el x es el uy el x que es el el p y de un es el uy pertenece al y esto está totalmente contenido en en p y no se pongan le ves aquí ok bueno escribí todo c y de ven c y de ven entonces ya todo este intervalo se queda contenido en la imagen y está centrado en el punto de este x que agarré en un principio y todas las proyecciones son abiertas y y ahorita lo que ah si está en la composición de abiertas está abierta una observación y 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 son como pues depende de el espacio producto aquí son finitos porque agarré una cantidad finita de de productos de factores pero sí podría ser no numerables si agarré una cantidad no numerables de factores para eso para usar el axioma del axioma y mostraré la función esta del axioma para crear el axioma anda y ahorita lo que vamos a ver es que también las proyecciones este sobreespacios vectoriales cerrados vamos a ponerle pino p es la proyección carónica a cada x le asigna su clase entonces lineal acotada y abierta sí sí y tomar las proyecciones a las clases pues es si es la proyección pues tiene estructura de grupo con entonces las proyecciones son lineales acotadas son abiertas y son este tiene esta propiedad que no siempre se vale para las funciones abiertas pero aquí sí manda bolas a bolas pi de la bola es este la bola del del pi del centro si al principio probamos que es lineal acotada es ahorita la observación esta que vimos y el último que tenemos que checar es el de guardar entonces este pi lineal ese ya lo pi acotada entonces este ya teníamos esta ya teníamos este la norma de la clase era menor o igual que la norma del x porque este este es el ínfilo pero ¿quién es la norma de la clase? la clase es precisamente pi de x entonces este este que está aquí es la norma de pi de x entonces aquí está diciendo que la norma de la imagen es menor o igual que la norma de donde viene entonces de hecho está diciendo que este es acotada y y por el momento tenemos que tiene norma menor o igual a 1 la norma de operador ese el operador este ¿no? que va de este espacio vectorial norma a este espacio vectorial también pasa aquí sí 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 también pasa y de hecho este vamos a probar que la norma es 1 o sea la norma de operador de las proyecciones es 1 esto creo que agarraba un punto que ahorita recuerdo x0 está aquí ¿no? y va así entonces yo sé que pi de x0 igual a pi de x0 menos m ¿no? para todo m que es x de espacio exacto entonces este pi de x0 menos m es normal es menor o igual que la norma de la pi con la norma de x0 menos m ¿no? pero este es menor igual que uno ¿no? sería menor o igual que la norma de x0 menos m ¿no? 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 luego esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí ¿quién es? la pi es simplemente la clase ¿no? sería la norma de la clase ah bueno y esto es esto es la norma déjame auténtico esto es la norma de pi de x0 ¿no? pues me quedo con el primero y el último ¿no? entonces para todo m que esté en m este pi de x0 menor o igual que este el que usted era o menos ¿no? pero ¿quién es este que está aquí? esta es la norma de la clase de x0 ¿no? creo que de hecho mi norma es porque necesito si necesito esto entonces ¿qué hago ahora? este que está aquí es j inferior de este que está acá ¿puedo sacar y así? me queda que la norma de esta clase es menor o igual que la norma de pi por el ínfimo de x0 menos m mxnm pero esa es la norma de la clase ¿no? esta sería la norma de pi por la norma de la clase entonces cancelo la norma de la clase entonces este bueno aquí tenemos que suponer que este es un vector de norma y este que no sea distinto del total ¿no? porque si es el total el coeficiente es el 0 entonces como m distinto del total x sobre m distinto de 0 y podemos tomar un x0 de tal forma que la clase sea este la clase distinta de ese entonces cancelamos más arriba delante digamos a que uno es menor o igual que la norma digamos a que uno es menor o igual que la norma pero mañana mañana ya vemos manda vuelos en vuelo pero no es menor o igual que la norma sí no es que no suben ni los puntos Justamente son más Si se lo vean Si uno se lo hace Pero es que Lleva a la cima Y se lo hace ¿Tienes que son más lentos? ¿Tienes que son más lentos? ¿Tienes que son más lentos? ¿Tienes que son más lentos?